Esta actividad contó con la participación de diferentes embajadores acreditados en Italia y grupos de solidaridad con Venezuela, quienes repartieron la labor integracionista que lidera el presidente de la república, Hugo Chávez. En esta jornada, el embajador José Luis Berroterán enalteció en su discurso el juramento de Simón Bolívar en el Monte Sacro, el cual fue pilar fundamental para concretar la independencia de ocho naciones y abrir el camino hacia una patria socialista. Entre otras, las actividades efectuadas durante este ciclo bicentenario resaltan los foros y encuentros con organizaciones no gubernamentales, quienes se mostraron interesados en la historia política de Venezuela, que inició el 19 de abril de 1810 y se formalizó con la creación de la primera república el 5 de julio de 1811.